Rocío Campos, miembro de MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crimen de Estado, recordó que este sábado se cumplen 22 años de la masacre del 16 de mayo de 1988. Comunidad de Barranca Bermeja, los estamos invitando como colectivo de familiares del 16 de mayo para que nos acompañen este sábado en el marco de la conmemoración de los 22 años en una transmisión de un conversatorio virtual por la página de Fanpage y Facebook Live, donde se va a conmemorar estos 22 años de olvido, de no verdad, de no justicia, pero ante todo rescatando y reviviendo la memoria de las víctimas. Entonces tendremos un conversatorio en vivo, tendremos una galería itineraria de forma virtual y otras cosas más que se han venido construyendo durante estos 22 años junto con los familiares de las víctimas. Con este conversatorio virtual se busca tener viva en la memoria a las víctimas de esta tragedia.